Gracias, nos vamos chicos, hasta el próximo viernes aquí en Casablanca, luego Love Disco, el domingo estamos en la costa de carnavales, el último de la noche, con el cumpleañero. Muchas gracias, muchas gracias a todos por venir, espero que la hayan pasado genial, yo la pasé muy bien, gracias por todo el cariño, los invitamos mañana a Love, el domingo, la costa. Gracias, los quiero mucho, me han hecho pasar una noche inolvidable, muchísimas gracias, nos vamos con este temita que le escribí al número uno de todos, y dice así. Señor Mayor, dicen que soy, a mí no me importa si tengo tu amor, yo vivo la vida por una razón, y a ti yo te entrego todo mi corazón. Señor Mayor, dicen que soy, a mí no me importa si tengo tu amor, yo vivo la vida por una razón, y a ti yo te entrego todo mi corazón. Señor Mayor, dicen que soy, a mí no me importa si tengo tu amor, yo vivo la vida por una razón, y a ti yo te entrego todo mi corazón. Señor Mayor, hoy de tarde los vi, eran como las dos, salieron de un viejo hotel, toma dos de la mano, en un beso te dio, sonreían los dos, se burlaban de mí. Mientras yo me molía, ahora dices que no, que te habré confundido, con alguien como tú, con tu buen parecido. No me mires mujer, si se te verá, ahora mi amor, cuando mientes mi amor, que tú me partes el alma, gracia mi amor. Mentir mujer, te ibas con él, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Mentir mujer, te ibas con él, te di mi amor, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Música Música Somos la colonia barata, que tiene olor al pueblo, que tiene burga de calza, ¿qué somos? Música Somos megatraqueros y el cuarteto nos mata Nos mata, nos mata, nos mata, nos mata ¡Sigue! Gracias hermano, gracias a todos Muchas gracias Duerme todo el penal y yo no puedo Con luz encendedor tu cartaleo Que sola que estarás porque no puede estar Acompañándote en este momento De pronto se acercó el carcelero Y vi en mis ojos todo el sufrimiento Allí donde solo hay segundos para decidir Y yo que por un rato nos juguemos Del carro de la basura A un pasuchero Me llevo hasta el hospital ¿Dónde? ¿Dónde estabas? ¡Arriba, vamos! ¡Chau! Visita fantasma, visita fantasma Hoy estoy contigo Gracias a este guardia Visita fantasma Tico de insólita Sin premios ni fama Visita fantasma, visita fantasma Aquí está mi mano Ya puedes tomarla Empuja y convierte en madre Ese cuerpo de niña Vamos que se hace tarde Vamos que se hace tarde Vamos que se hace tarde Bueno Regalanos Otro temita Es un placer Bueno, entonces tu compañero Uno más Juntos Silencio Se llama Runeta rusa Ok Dale Vamos la espalda Vamos la espalda Vamos la espalda Compañeros de la infancia Compañeros de la infancia De salidas y de bar Amigos inseparables Ante todos los errores Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Parezcamos los extraños Y que todo lo vivido Se perdiera en el ayer Y en esta noche de tragos Ya firmamos nuestro pacto Una jugada mortal Apostando a la mujer A la cual los dos Vamos Runeta rusa para Se va girando el tambor De una pistola asesina Para la voz y te miran Runeta rusa para Dos partidazos no más Y uno se queda Sin vida Runeta rusa para No se creen el amor No se creen la vida Runeta rusa para No hay chance para jugar Es la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga Que nos separe la muerte C4 Que nos separe la muerte Muchas gracias Gracias de corazón Que nos siguen